Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un screencast de AppleEsfera.com. Hace unos días en AppleEsfera mostramos una de las novedades ocultas probablemente más interesantes de Mountain Lion. Dicha opción es la que nos permite codificar cualquier archivo de vídeo que tengamos en el sistema de forma rápida, sencilla y sin necesidad de utilizar ningún programa externo. Únicamente tenemos que hacer un botón derecho sobre el archivo de vídeo, seleccionar la opción codificar los archivos de vídeo seleccionados, seleccionar el tamaño al que queremos codificar nuestro archivo o incluso la posibilidad de extraer únicamente el audio y por último la calidad del mismo. Una vez pulsamos en continuar el archivo empezará a codificarse de forma automática. Esto está bastante bien y sobre todo es muy sencillo de utilizar pero si tenemos varios archivos a los cuales convertir para añadir a nuestro iPhone o iPod o any dispositivo iOS podemos hacerlo de forma mucho más rápida utilizando Automator. Esa acción que habéis visto en el Finder se encuentra también disponible en Automator como parte de un flujo de trabajo. Simplemente tenéis que crear un nuevo flujo de trabajo, añadir la opción solicitar ítems del Finder y posteriormente el flujo codificar contenido. Si ejecutamos esta acción veremos como nos aparece un selector del Finder con el cual podremos seleccionar el archivo que queremos convertir y posteriormente empezará la conversión del mismo. Como veis de esta forma podemos crear incluso un pequeño programa que se ejecute desde cualquier parte del sistema y además enviarlo incluso a nuestros amigos. Aunque podemos complicar esto un poquito más y ya que tenemos Automator disponible hacer una acción o programa muy sencillo un poquito más automático y en el cual no tengamos que realizar nada por nuestra parte, simplemente ejecutarlo. Para ello vamos a sustituir la acción seleccionar ítems del Finder por otras dos diferentes. La primera de ellas es obtener los ítems del Finder. Desde aquí seleccionaremos, si es vuestro caso, la carpeta de descargas, si sois uno de estos fans que descarga casi a día a día las series de Estados Unidos, pues lo normal es que estén en la carpeta descargas. Y ahora vamos a añadir un poquito de inteligencia, nada muy complicado, simplemente vamos a filtrar dichos ítems en función de su contenido. Es decir, esta acción va a ir a la carpeta descargas, va a comprobar todos los archivos que tenemos en ella, los va a filtrar por la extensión de archivo, en este caso vamos a decir que no es .mp4, es decir, no es compatible con el iPhone y por último dicho resultado los va a codificar en el formato que nosotros hayamos elegido. Una vez ejecutemos esta acción, va a ir a la carpeta descargas, va a buscar todo el contenido que tenga alguna relación con este previamente marcado y posteriormente lo codificará para el iPhone sustituyendo dicho archivo en la localización original del mismo. De esta forma tan sencilla podremos crear nuestra propia aplicación para convertir vídeos. Esto ha sido todo desde Applesfera.com. Un saludo y hasta la próxima.